Esto era vera, vera Esto era verité Una niña marinera De un rosal llorando al pie El amor cambió la hermosa Y por culpa del galán Su mejilla que era rosa Amarilla es de azahar La buena de mi fortuna Da vueltas y un amor Y espero bajo la luna La luna de venidos Mis rosas una por una Murieron estando en flor Mi sueño va por la luna Ay luna, luna de venidos Ay la luna sí Ay la luna amor Ay la luna, luna de venidos Ay la luna sí Ay la luna amor Ay la luna, luna de venidos La rueda de mi fortuna da vueltas y un amor Y espero bajo la luna, la luna de veridos Mis rosas una por una murieron estando en flor Y sueño bajo la luna, hay luna, luna de veridos Ay, la luna, sí, ay, la luna, hay la luna, luna de veridos Ay, la luna, 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 luna de veridos Ay, la luna, sí, ay, la luna, luna, luna de veridos Ay, la luna, sí, ay, la luna, 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 luna Gracias.